Bueno chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty 4 Estamos aquí con un vídeo un poquito especial ya que como estaréis viendo en el título Es uno de mis modos favoritos y para mí uno de los mejores de Call of Duty 4 Y bueno, estamos aquí en el mod de combate en jaula Que bueno, básicamente es un contra todos, pero uno contra uno Y aquí el chaval este ya está haciendo el truquito de esperar para ver donde nazco Pero bueno, vamos a ver que tal sale Ahora seguramente ya lo habrá visto, así que mucho cuidado Ahí está, perfecto, primero que cae Otra peculiaridad que tiene este modo, no es que solo es uno contra uno Sino que es solo a diez bajas, o sea, es bastante cortito Y lógicamente no, porque si es un uno contra uno A ver, espera que escuche pasos Vale, lo tengo por aquí Está aquí, está aquí el tío, o sea, a mí no me rayes porque te he estado escuchando Pero bueno, ahí está, míralo Lleva el M40, o sea, yo creo que me lo va a poner bastante fácil Y luego pues, como estas partidas son cortitas Voy a, vaya, se ha puesto el titán el chaval Pues bueno, básicamente como digo Luego si sale otro mapa Que lo más no, hay diferentes mapas Y eso es una cosa que no me gusta Yo si tuviese que poner esto de uno contra uno Lo pondría solo un cargamento Porque, bueno, es básicamente el mapa que estamos jugando Lo que pasa es que El problema que hay es que ponen otros mapas Que son bastante más grandes Y si sale otro mapa más grande Intentaré jugar con el sniper, a ver Madre mía, madre mía Vale, llevamos ya cinco bajas O sea, somos muertos una vez por desgracia Porque podríamos haber acabado 10 a 0 Si es que no me mata otra vez, claro Nada tío, es que El problema que hay al ser uno contra uno Si te pilla de espalda o algo Estás muertísimo Ahí está otro que cae Bueno, otra vez Y venga va, que ya queda poquito Quedan cuatro bajas Vale, perfecto Uff, suerte que no llevaba el titán esta vez O sea, se lo ha quitado pero Madre mía, ¿dónde estaba? Ah, vale, se ha puesto detrás del container Vamos a tirarle la piña Por si sigue ahí el chaval Aunque no creo Vale, se ha cambiado Nada tío, qué rabia Ahora que le había tirado bien la aturdidora Buah, perfecto Por un momento he visto ahí Si me llega a matar La cosa se hubiese complicado, eh Madre mía Es que ahora no me para de matar el cabrón Vale, perfecto Esta Seguramente Ahí está Perfecto Le he tirado la piña muy bien Nada tío Joder, ahora el chaval se ha vuelto El puto amo del sniper Te he visto Pero voy a hacer que no No me ha servido para nada Pero bueno A ver, a ver Seguramente se haya metido en el hair glitch De ahí al final o algo Es que Madre mía tío En verdad Es bastante difícil, eh Ahí está Perfecto Bueno chavales Pues primera partida Vamos a ir a por otra Porque estas partidas no duran nada Y si hago solo una partidita Quedaría un vídeo bastante corto Así que bueno Vamos a ir a por otra partida Ahora cuando la encuentre Pues nos vemos Bueno chavales Pues ya estamos aquí de vuelta Como veis Ha vuelto a tocar cargamento Bueno Shipman en inglés Pero vamos a ver Que tal sale Antes No he hecho O sea La última partida que he hecho No es la que habéis visto Sino que Vale Este lleva la mp5 Así que no me voy a poner el sniper Lo que iba a decir es básicamente Que he hecho una partida más El otro lleva a Franco Yo me lo he puesto Ha sido súper tensa Pero la he acabado perdiendo Por desgracia Iba 6 a 1 Perdiendo Le he empatado 7 a 7 Y luego pues Me ha matado Con su ataque aéreo Y yo Con el mío No le he llegado a dar Es decir Me he suicidado Y todo O sea Es lamentable Pero bueno Vamos a ver Que tal sale ahora Que el tío Pues bueno No nos ha querido poner el Franco tirado Se ha puesto a mp5 Y este respawn Me da a mí Que no ha sido El mejor O sea No creo que me vuelva a salir Ese respawn en la vida Pero bueno Vamos a tirar la piña para allí Y seguramente Aparezca Vale pues no No sé Por dónde coño Vale Te estoy escuchando Ahí está Te he visto Aparece tío Pues nada tío Quédate campeando Es que te he visto Bueno supongo que a lo mejor Me ha visto Y se pensaba que iba a ir o algo Pero bueno Lo he conseguido ver Vale va Yo creo que esta partida La podemos ganar Vale aquí He escuchado algo O sea Ahí está Vale tenemos el Wauber Perfecto Vamos a quedarnos aquí Recargamos Y ahora pues Sabemos dónde está Vamos a irle Cuando se vuelva a actualizar Vale Este Se mueve por las oleadas O algo creo yo Porque Perfecto Ahí está Otra vez que cae Y me da a mí Que esta partida Está bastante ganada Si no la empezamos a cagar Vale Tenemos ataque aéreo No lo voy a tirar Porque No sirve demasiado En uno contra uno Nada tío Y ahora me mata uno Pues ahora sí que lo voy a tirar Aprovechando que está recargando Y nos vamos a quedar Por esta zona Para evitar Nada tío Y me mata Es que Ah mira Me lo he cargado Pues bueno Al final sí que me lo he cargado No sé cómo Porque creo que lo he tirado La otra punta Y otra vez que cae Quedan dos bajitas Y acabamos la partida Vale Me ha tirado la cegadora Me lo he conseguido cargar Por suerte Y queda una baja Creo que me voy a poner El francotirador O sea Vamos a dejar que nos mate Estoy aquí Vale Perfecto Vamos a hacerle un quick Para el final de la partida Y intentaré Como digo Hacer un uno contra uno Sniper Contra Alguien O sea A ver si hay otro Como el de la partida anterior Y os traigo Un gameplay con el Sniper Que me lo ha pedido Un suscriptor Y digo Pues bueno No es mala idea Lógicamente Porque es lo que he hecho En la partida de antes Pero como digo Lo he perdido Por desgracia Y bueno chavales Pues un 10 a 4 Creo que mejora la partida De antes Segurísimo Creo que he hecho 10 a 6 No me acuerdo la verdad Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dejad un buen like Si queréis Que siga subiendo Este modo de juego Que creo que se llama Combate en Jaula Espero que os haya gustado Dale al like Si os ha gustado Y suscribirse para más Adiós